Sigue Vargas, pero no era razón incluso lo que tenía que hacer, no tenía descarga, viene Vargas De La Fuente, va De La Fuente, encaró, tiene falta nada, arriba, Poncio, la pierde, la roba Boussat Les queda De La Fuente, la metió en el área, busca la pelota Vargas, pasó entre dos Sigue Vargas, va hasta el fondo, busca el centro, sigue el remate al arco, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Robertore! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez, de Vélez, de Vélez, de Robertore! En una jugada enredada, dramática, metió Vélez, metió, trabó, apuró, le quedó a Robertore y adentro, gana Vélez Vélez 1, arriba 0, Robertore Atacando Vélez con ímpetu y con ganas, con fuerza por el costado derecho Como decía Pablo en el relato, una jugada enredada El que la vuelve a ganar es Vargas, ahí De La Fuente, tratando de meterse River no puede sacarla, en ningún momento puede puntearla, puede tirarla al córner El tiro de Vargas se desvía, en la espalda de Martínez Cuarta Y después queda Robertore de frente para pegarle a la pelota Esta es la escalada de Vargas Pinola se tira con las manos, no se atreve a ponerlas para que River no quede con uno menos En jugada de penal y expulsión No se atreve a ponerlas, no se atreve a ponerlas